Italia contabiliza 10.404 nuevos contagios de coronavirus y 373 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Así lo ha confirmado el Ministerio de Sanidad italiano este martes 27 de abril. Italia suma casi 4 millones de personas contagiadas desde el inicio de la emergencia y casi 120.000 fallecidas. En las últimas 24 horas se han curado 14.688 personas, pero otras 177 han ingresado en cuidados intensivos. Son las cifras que registra el país en su segundo día con las restricciones más moderadas. En cuanto a la campaña de vacunación, Italia ha inoculado ya 18 millones de vacunas, de las cuales 5 millones ya son personas inmunizadas. Por ello, el país emprendió esta semana un proceso paulatino de reapertura, que comenzó en las 14 regiones con bajo riesgo de contagio, catalogadas como zonas amarillas. En estas zonas se han retomado las clases presenciales para los alumnos de hasta educación secundaria y los bares y restaurantes pueden servir comida en terrazas hasta las 10 de la noche. Museos, cines y teatros han reabierto también con aforo limitado. Cabe recordar que el Parlamento italiano aprobó esta semana el plan de recuperación de la pandemia del gobierno de Mario Draghi, dotado de 222.100 millones de euros.